Hola que tal amigos de NotiKids y Tera Medellín Soy Julieta Barrera Carmona Y hoy estamos en la cancha de la tinajita En el barrio Santander Recuerden que acá vienen las familias A practicar deportes con sus hijos Como por ejemplo, voleibol, fútbol Y en este caso les voy a decir mi deporte favorito Que es el patinaje ¡Vamos! Vamos a conocer a la profe Profe, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas noches, mi nombre es Danilo Profe, dime qué tipo de clases de patinajes Haces acá en la tinajita Acá en la tinajita Practicamos la modalidad de slalom Que consiste en hacer piruetas en medio de conos Los cuales son de 50 centímetros entre conos Otra fila de 80 centímetros entre conos Y otra fila de 1 metro 20 entre conos Lo más fluido posible Profe, invita a los niños A que vengan a estas clases de patinaje Acá en la tinajita para que se unan Le hago una invitación a todas las personas Que viven cerca de la tinajita Para que vengan y practiquen con nosotros Este bello deporte con este grupo Llamado Slalom del Norte Bueno amigos, eso fue todo por hoy Llegan en el estudio Chao